Si bien en el Llano las temperaturas de lunes y martes fueron extremadamente bajas durante los horarios matutinos, en la tarde con la salida del sol calentó un poquito más y la presencia de un posible viento sonda, fundamentalmente en precorrillera y en algunos sectores del Llano, aventuran una mediana situación de confortabilidad respecto a las temperaturas máximas, fundamentalmente a partir de mañana miércoles, el jueves y el viernes. Pero en la cordillera de los Andes la cosa puede llegar a complicarse. Hay un cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor. Estamos en contacto telefónico con el Área de Información de Coordinación de Fronteras, con Osvaldo Valle. Osvaldo, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Fernando. Bienvenido. Contémosle a los mendocinos por qué cierra el paso. Bueno, te cuento que esta tarde en reunión de Coordinación Argentina y Chilena, a cargo de Justo José Vásporo también, en lo que es la Coordinación Argentina, cuando nos estaban mostrando los meteorogramas del tiempo, que a partir de mañana vamos a tener inestabilidad con lluvias, nevadas, también vientos de baja temperatura, y de ahí que puede complicarse, o se va a complicar la transitabilidad segura, que se venía ya más o menos informándose, el miércoles 31, el día jueves, viernes, y bueno, esto abarcaría hasta el día sábado 3 y domingo 4 de agosto, pero como siempre se da informando y verificando día a día para poder mantener el cierre, por eso se denomina preventivo, o habilitar en ese caso, hoy recién a cerca de 21 se produjo el cierre ya del paso. Osvaldo, lo aprovecho, durante el fin de semana, ¿cómo fue el tránsito? ¿Fluido, con mucha gente, mucha demanda? Bueno, el fin de semana estamos, más o menos, no fue tan fluido, 1.500 personas más o menos cruzaron el día domingo, el día sábado unas 1.300, el lunes cruzaron unas casi 2.000, no ha sido tan fluido, con tan movimiento, porque bueno, recordemos que, por ejemplo, el fin de mes, el fin de las ocasiones de invierno, hicieron un poco media en el movimiento que hacen los argentinos del Chile, pero bueno, con lógica, van esperando la mejoría del tiempo también. Seguro que sí. Osvaldo, reiteramos entonces, mañana cierre el preventivo del paso internacional Cristo Redentor, y a prestarle mucha atención a lo que ocurra jueves, viernes, sábado y domingo. Exactamente, a informarse como siempre, con los canales que tiene la coordinación de frontera, y estar atentos antes de iniciar su viaje. Y como siempre me gusta decir, portación obligatoria de cadenas en esta altura del año. Exactamente, hasta que no termine el invierno, portación obligatoria de cadenas. Gracias Osvaldo, abrazo grande, buenas noches. Chao, buenas noches, Fernando. Hasta cualquier momento. 16 minutos han pasado de las 9.